La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Quiero por este medio hacer desear mi más sincero y profundo agradecimiento, no solo por haber elegido, sino por haber confiado en mí y por el apoyo brindado durante todo este tiempo. Este año ha sido para mí una experiencia maravillosa que me ha permitido conocer más a detalle la belleza, riqueza y domaile de mi bella tierra. A mi sucesora Dayana esta noche quiero decirle que le entrego mis atributos reales como consecuencia de la finalización de mi reinado. Además quiero decirle que cuenta con todo mi apoyo para las tareas que considere pertinentes, siempre y cuando sea por el adelanto de este ilustre asociación. Me despido de ustedes dejándoles un cariño. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias a cada uno de ustedes. Disculpad. ¡Aplausos! 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 Gracias a este libro, esta calidez, este, Manos de Naciones, precisamente con uno de los más salvados artistas de nuestra. Bueno, volvemos para recibir a Roberto Pando, el hombre destacado de la FED de la Paz. ¡Aplausos! 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 Tú, como piedra preciosa, como mi ruia, valiosa de verdad. Si su luz no entiende, si su luz no engaña, tu belleza es tu igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor, de mi silabalete. Luego que te dibujé, yo te pude querer, con tu dichita mi alma. Eres la que Dios convirtió en mujer, para ti entre mi vida. Por eso quiero cantar, y gritando que te quiero, mujer consentida. Por eso levanto mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. ¡Que viva la reina! ¡Que mi silabalete! 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 Esta noche nos encontramos reunidos para celebrar y compartir un año más de vida institucional, un año más de esfuerzos, de sacrificios, de esperanza. El acto sitial al que ha llegado nuestra asociación es el resultado de varios factores que es importante destacar para sobre ellos avanzar lento y humildemente hacia metas más complejas y con la urgente necesidad de contribuir desde nuestros conocimientos a la construcción colectiva y sin exclusiones de una patria libre y soberana, de un buen Ecuador del presente y para el futuro. Hemos crecido institucionalmente porque hemos creído en nosotros, en nuestros esfuerzos, y parte de ese esfuerzo está la construcción de nuestra casa, de nuestra sede, que engrandece a mi cantón, a nuestro cantón, el trabajo o es el punto de trabajo de todos. Me siento muy honrada de formar parte de la familia de la asociación, institución que la hace inspirada en el afán de unir a los esforzados canaderos que consideran que la verdad es la mejor herramienta para conseguir la prosperidad de este sector de la producción, importante rubro que impulsa el progreso de nuestro cantón. Pasó 17 años de estar participando en el realce de las sonadas fiestas de cantorización de piñas, motivos que ameritan sentirnos alegres y felices de la labor que estamos cumpliendo. Por esta satisfacción, los invito a levantar sus copas, por la prosperidad del sector ganadero, por el éxito en la gran feria agroproductiva, próxima a realizarse como una bonita tradición, en honor a nuestra ciudad, se organiza cada año. Brindemos. Salud. Salud. Llamamos al señor presidente de la asociación.